Lo sé, lo siento, lo siento, lo siento. Los chicos ya de la huelga, de la huelga, de la huelga, de la huelga, de la huelga. Dijente que no les sea el momento de lo que les gusta. Empezando con el programa de inocuado a la época, cuando usted lo haga aquí, y usted dice una corda chivita. La huelga, la huelga, la huelga, la huelga. Como digo yo, no es ni la pobreza ni la riqueza ni la actitud. Ahí tiene huele. La huelga, la huelga, la huelga, la huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!